Hacemos contacto ahora mismo, cumpliendo con esto de las distancias sociales. El abrazo en la distancia, Mijair López, ¿cómo estás? ¿Se está cuidando? Bueno, me encuentro muy bien de salud, aquí desde mi casa bajando un poco la carga, ya que estoy en este momento en cuarentena, desde mi casa caballero, sin salir cumpliendo con lo establecido, con nuestras leyes, aquí cumpliendo primero con mi familia, con todos los seres que me quieren, pero nada, aquí contento de poder estar con la familia, no quisiera estar en estos momentos, de pasar en familias de esta forma, pero bueno, son momentos en los cuales la moraleza no ha preparado en este momento, pero nada, tranquilo aquí en la casa, me encuentro, como decía, me encuentro bien de salud, mental, psicológicamente me encuentro en talla, y nada, aquí sudando un poco, a ver, desde mi casa. Qué bueno que estés sudando, Mijair López, y que estés sobre todo en talla de cara a unos Juegos de Tokio que ya van a ser el próximo año, en el 2021. Se impone esta pregunta, por supuesto, vas a continuar, pero tiene varios retos, Mijair López, este COVID-19, el peso, y sobre todo que cumple 38 años este agosto. Tokio 20-21 fue aplazado, y por supuesto, Mijair López tiene grandes retos. Este aplazamiento de los Juegos Olímpicos para mí ha sido algo duro, o algo duro no solamente para mí, sino creo que para todos los atletas que estaban preparándose para la gente de estos Juegos Olímpicos, un Juegos Olímpicos en el cual fue muy esperado por mucha gente, pero, nada, creo que está primero la salud y después los Juegos Olímpicos. Decirle a todo el pueblo de Cuba, a todos los que me miren, de que Mijair sigue firme, que sigue con la misma continuidad, con la misma mentalidad, de seguir sacrificándose, y expresándose para llegar a esos Juegos Olímpicos, con la misma mentalidad que se implementaba a los Juegos Olímpicos. Como decíamos, en el 20 serán el 21, solamente hay que expresarse y hacer las cosas bien para poder lograr esos Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos, que con un compromiso tengo mi pueblo, acubo a con mi familia, no con mi pueblo, sino conmigo mismo, porque me siento capaz de poder lograr eso. Esa cuenta me da el Juegos Olímpicos, acubo a todo mi pueblo, empezamos a emprender Mijair lo máximo, sin provocar más. Mijair López en una verdadera juzgada perfecta, que siempre va por más, desde herradura. Pero bueno, muéstrenos que usted no está solo en la casa, y que estaba, por cierto, en una caminadora, haciendo ejercicios, ¿cierto? A ver, enseña. Aquí, desde la casa, con el niño, sudando un poco, haciendo algo, porque es verdad, que está encerrado duro, caballero, pero no importa qué cumplir. Eso es algo, ¿eh? Un abrazo en la distancia, que llegue a Herradura, Pinar del Río, el símbolo del deporte cubano en la actualidad, que va por su cuarta medalla de oro, en unos Juegos Olímpicos, en Tokio 2021, nos dice, yo me quedo en casa, y ya vemos cómo está entrenando Mijair López. Mijair López.